González de Moreno visitó la maternidad Luzerena Arizmendi para concientizar sobre el derecho a la vida. Ecuador ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los países con más especies de aves. Y en lo internacional, calle vuela en Ucrania tras erupción de tubería de agua. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la primera emisión de su noticiero ciudadano de este viernes 2 de junio. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. El primer gabinete itinerante liderado por el presidente de la República, Lenín Moreno, se realizará hoy en la ciudad de Babaoyo. El presidente de la República, Lenín Moreno, liderará el viernes en Babaoyo su primer gabinete ampliado itinerante para analizar la aplicación de los lineamientos impartidos por el mandatario para los 100 primeros días de su gestión y las acciones prioritarias que se ejecutarán en los diferentes sectores de intervención gubernamental. El encuentro en la capital de la provincia de Los Ríos se desarrollará en la unidad educativa Eugenio Espejo. Durante la cita ministerial, se revisarán además otros aspectos, como la optimización de la inversión pública y las metas que deberán alcanzar hasta septiembre los consejos sectoriales que agrupan a las distintas secretarías de Estado conforme su régimen de competencias. Los ministros y funcionarios del Estado establecerán un diálogo directo con la comunidad para conocer así sus necesidades y definir acciones conjuntas a corto, mediano y largo plazo en el marco de las mesas de trabajo que se instalarán entre las 15 y 18 horas en el mismo recinto educativo que acogerá al gabinete ampliado. La jornada concluirá con una noche cultural con los residentes de la urbe fluminense en el Coliseo Jaime Roldós de Aguilera. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El primer mandatario invitó a más de 70 niñas y niños al Palacio de Carondelet para disfrutar de un almuerzo para celebrar su día. Los niños son integrantes de las fundaciones Cecilia Riva de Neira, El Triángulo, Jubilus, Proyecto Salesiano Ecuador, entre otras que apoyan a pequeños con discapacidades o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Fidel decía que los niños vienen al mundo para ser felices y ese es el propósito. Sean felices, niños. A veces yo sé que las circunstancias son un poco difíciles, pero sean felices. Disfruten de la mejor edad que se tiene. De ahora en adelante nos vamos a portar mucho mejor con nuestros niños. Los vamos a amar muchísimo más, muchísimo más cada día. Les vamos a ayudar. Les vamos a orientar. Vamos a trabajar en la formación de valores lindos como la tolerancia, como el respeto, como la honestidad, como la lealtad, como el amor a la patria, como el amor a los demás. Vamos a trabajar muchísimo en esos espacios. Queremos cuidarles toda la vida. Ese es nuestro propósito. Rocío González de Moreno, esposa del primer mandatario, visitó la maternidad Lucerena Arizmendi para concientizar sobre el derecho humano a la vida y al acceso a la salud para toda la población y en especial para los neonatos y la primera infancia. La atención en la primera etapa de la vida es un elemento clave para el gobierno nacional. Por ello, Rocío González, esposa del presidente Lenín Moreno, visitó la maternidad Lucerena Arizmendi. Ahí constató el trabajo de los profesionales de la salud en las áreas de neonatología, banco de leche, estimulación temprana y hospitalización. En el recorrido también participaron Verónica Espinosa, ministra de Salud, e Irina Cabezas, secretaria técnica del plan Toda una Vida. Nunca más ninguna mujer en el Ecuador y también que sea el inicio de una vida sana, de la lactancia materna tan hermosa. Creo que es el mejor regalo, le decía Rocío, que podemos darle las mamás a nuestros niños en este Día del Niño y todos los días ese regalo maravilloso de la lactancia materna que da tanta vida. La esposa del primer mandatario precisó que como parte del plan Toda una Vida, el gobierno busca garantizar en todos los niveles de atención y en todos los rincones del país la atención de las madres durante el proceso de gestación y una vez que se dé el nacimiento del niño, brindar una atención integral en los primeros mil días de vida. Todas estas acciones se implementarán a través de la misión Ternura que también contempla el servicio de tamizaje. Estoy muy feliz de compartir este Día del Niño con ustedes. Es una etapa maravillosa de la vida, como ya lo dije, que tenemos que guardarla en nuestro corazón. Nosotros vamos a hacer el acompañamiento desde la etapa de la gestación. Vamos a estar muy pendientes de los mil primeros días que son tan importantes. González especificó que su labor será de acompañamiento e impulso para que el programa salga adelante. Y este jueves el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, y el rector de la Universidad Andina, Jaime Preil, se reunieron para definir algunos temas en torno a esta universidad de posgrados. A continuación, conozcamos los acuerdos alcanzados entre las dos instituciones. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID y la Universidad Andina, Simón Bolívar, iniciaron un proceso de diálogo con el propósito de normalizar las relaciones y contribuir al fortalecimiento de la comunidad universitaria. En este sentido, Augusto Barrera, titular de la CENESID, y el rector de la Casa de Estudios de Posgrado, Jaime Preil, se reunieron para definir algunos temas en torno a esta universidad de posgrado. Hemos podido en pocos días llegar a un punto de un diálogo fructificante que creo que tiene ya un primer punteo, una hoja de ruta que nos va a permitir trabajar, seguir trabajando como universidad. Primero, se reafirmará el estatus de organismo público internacional de la Universidad Andina a través de los instrumentos jurídicos internacionales que corresponden. Segundo, la CENESID realizará las gestiones pertinentes para que se transfieran a la universidad las asignaciones pendientes conforme al sistema legal de distribución vigente. Otro de los acuerdos alcanzados es de realizar las gestiones pertinentes para que se transfieran a la Andina las asignaciones pendientes conforme al sistema de distribución legal vigente. Respetamos su carácter de universidad pública y en ese sentido reconocemos perfectamente su derecho a recibir las asignaciones económicas. Esto es clarísimo. Tenemos que ir a finanzas, hacer los cruces del caso, precisar y establecer un plan de desembolsos. Por su parte, el secretario de Educación Superior indicó que el Estado respeta el carácter internacional de este centro de estudios superiores. Nosotros respetamos el carácter internacional de la universidad. Asimismo, el rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, recalcó que el centro de estudios ha reiterado su convicción de regirse a las normas legales vigentes y aplicables en Ecuador para regular sus actividades académicas y administrativas. Nosotros hemos sido una universidad que combina un pensamiento crítico de carácter plural. En la Universidad Andina no hay una sola manera de pensar y de ver las cosas. Es una entidad plural, interdisciplinaria, intercultural. Y esa fortaleza que hemos logrado en estos 25 años que estamos cumpliendo ahora de vida institucional ha permitido darle justamente al país y a la región y ahora a toda Sudamérica una de las ofertas más importantes de posgrado del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos para contarles sobre la carrera inclusiva que se desarrollará este domingo 4 de junio. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional Tú eres quien hace la diferencia La seguridad del peatón es lo más importante Elijamos siempre el camino del respeto Tu plan siempre es crecer El chef es lo que me apasiona y lo que amo Encontré lo que siempre quise hacer Diseñar y revivir la moda purua Así nació Sumac Churay Soy licenciada en gestión gastronómica Abrí mi negocio en esta área de alimentos y bebidas frías, sin alcohol Siempre todo se empieza soñando Así que como mami tenía la casa Puso toda su fe en mí, confió Antes los puruaes vestíamos ropa de imbabura No lo nuestro La primera semana vendimos solo una bebida Eran más costos de materia prima que ganancia Al principio era difícil No iba mucha gente, no nos conocían mucho Como todo mundo ahora ya tiene un Whatsapp Un Facebook, Twitter o un Instagram Estamos ahí subiendo fotografías de nuevos diseños Y las ventas han subido en un 75% Todo fue mucho más fácil porque utilizamos las redes sociales El crecimiento es grande Antes atendíamos 20 personas Ahora 200, 300 al día En la era en la que estábamos pienso yo que las redes sociales es lo más importante Gracias al internet me ayudó a promocionar Nuevos menús, promociones Creo que sin internet la gente no podría conocerte Ahora los jóvenes puruaes usan algo que realmente los identifica Dos años después nuestro local ya hasta nos queda chiquito La visión a futuro que tengo yo del Baboltí es que exista uno en cada ciudad Tu plan siempre es crecer y el nuestro también Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por mantenerse en nuestra sintonía El próximo domingo 4 de junio por quinto año consecutivo Se llevará a cabo la carrera inclusiva y solidaria 5K En esta competencia participarán más de mil atletas con discapacidad Lo que la convierte en una de las carreras más grandes de este tipo en América Latina Más de cinco mil atletas con discapacidad participarán en la carrera inclusiva y solidaria 5K Que se realizará este domingo 4 de junio a partir de las 7.30 de la mañana Lo importante aquí es como hemos logrado durante el quinto año consecutivo Lograr seguir siendo, ser la carrera más grande del país y más grande en el mundo de personas con discapacidad Así que eso nos llena de orgullo los hitos que va marcando Ecuador en el ámbito de discapacidad Un presidente en condición de discapacidad, la carrera más grande y este país va para más grande total Esta competencia tiene el objetivo de fomentar la participación e igualdad de oportunidades Para las personas con discapacidad en el ámbito deportivo Nosotros en la competencia es el quinto año, el quinto año que vamos participando Lógicamente para nosotros esto es lograr hacer un objetivo que todas las carreras que se hacen O todas este tipo de maratones pequeñas que se hacen en diferentes ciudades del país O en la misma ciudad sean inclusivas, que se tomen en cuenta a consideración las categorías de personas con discapacidad Y a veces creo que es importante, de pronto no es el premio a veces ni económico Nosotros buscamos es la participación Entonces lo importante aquí es que la gente se motive a ser, a verse, a distinguirse, a participar, a recrearse Pero ante todo a disfrutar Esta carrera se la realiza por quinto año consecutivo y cuenta con siete categorías Personas con discapacidad auditiva, intelectual, visual, con acompañantes Personas con prótesis en miembros inferiores, sillas de ruedas de calle y de competencia Para nosotros lo importante es ver cómo la gente se une Es un momento de alegría, los niños se emocionan cuando llegan a la meta y pasan esa barrera de la meta Llegar a la pista y sentirse aplaudido por la gente que les motiva Caminar por las calles de Quito Yo creo que eso es la mejor recompensa a poder ser integral Y irse integrando Creemos y es importante que en las otras categorías Lo que hacemos es justamente dar el esfuerzo y demostrar esa capacidad y la potencialidad Que tiene cada ser humano, así ni con discapacidad Porque consideramos que esos son los retos de la vida del poder participar activamente La carrera inclusiva y solidaria 5K es considerada una de las más grandes de la región y del mundo Por la cantidad de personas con discapacidad participantes Las que se hacen en el mundo no existe la tal cantidad de número de inscritos como mil personas con discapacidad haciendo este tipo de actividad Por esa razón ha sido calificada la más grande del mundo Pablo González nos comentaba que dentro de la reunión de la unión de todas las maratones con que él esté en un comité Es la más grande del mundo porque no existe tanta gente haciendo esta actividad deportiva Así que por esa razón es la carrera más grande del mundo en participación de personas con discapacidad Esta competencia que tiene el auspicio del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS Partirá desde la calle Wilson y 6 de diciembre y culminará en el Estadio Olímpico Atahualpa Se ven cosas muy bonitas en el camino con los niños principales Los niños corren a participar, hay niños con autismo Ellos son los primeros que salen disparados corriendo Personas con discapacidad visual que va con su acompañante Los padres empujando a su hijo con discapacidad en silla de ruedas Luis Andrade, Noticiero Ciudadano El vicepresidente de la República, Jorge Glass, participó en la entrega de créditos productivos Por parte de BAN Ecuador a comerciantes de la ciudad de Guayaquil El día de hoy en este acto simbólico entregamos créditos Un crédito de más de 460 mil dólares para una empresa que va a elaborar fertilizantes y abonos Y hemos entregado también simbólicamente créditos para una pequeña comerciante Para doña Araceli, se encuentra aquí Araceli, de 3 mil dólares Que tiene una pequeña despensa Esto nos demuestra que esta política de fomentar prosperidad mediante producción y empleo Es una política transversal para todos los emprendedores O los que decidan emprender Sin injerencias externas y que la única salida para los problemas Es una solución política Basada en el diálogo Enmarcada en su constitución y normativa interna En esta reunión que no contó con la presencia mayoritaria de cancilleres Ecuador reiteró que la convocatoria se realizó sin el apoyo de los 34 estados miembros Y sobre todo, sin el consentimiento de la República de Venezuela El país además resaltó la necesidad de retomar el camino trazado por la comisión promovida por UNASUR Con el fin de encontrar una solución Y recordó la importancia de la participación de una misión de expresidentes de varias naciones Que han trabajado en Venezuela para generar las condiciones para el diálogo Ecuador lamentó el rechazo al diálogo por parte de la oposición política de Venezuela Y condenó de manera enfática todos los episodios de violencia Finalmente el Ecuador propuso retomar estas iniciativas Sin imposiciones ni condicionamientos Ofreciéndose como facilitador de soluciones planteadas por los propios venezolanos Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano Ecuador ocupa el tercer lugar a nivel mundial Entre los países con más especies de aves observadas en el Global Big Day Así nuestro país se posiciona como uno de los mejores lugares Para la observación de sus bellezas naturales 1.259 especies de aves han sido observadas y registradas en Ecuador En el marco del Global Big Day desarrollado el pasado 13 de mayo Así lo informó el Ministerio de Turismo mediante un comunicado De esta manera el país se ubica en el tercer lugar a escala mundial Con mayor diversidad de aves en el mundo La página oficial de IVERT registró un récord de observación de aves a escala mundial De 6.564 especies en 151 países En las que se emitieron 50.000 listas de comprobación y 18.800 aves Según datos del Comité Ecuatoriano de Registros Ornitológicos Existe en el país un total de 1.681 especies de aves La diversidad de pisos climáticos y las condiciones que el Ecuador ofrece a los turistas Como bosques nublados, páramos, valles, selvas tropicales en distancias cortas Lo ubican en un lugar preferido para el aviturismo Cada año en Ecuador se desarrolla el conteo navideño de aves en el mes de diciembre El que convoca a centenares de pajareros para observar y registrar las especies vistas en cada espacio recorrido Esta actividad coordina acciones del sector público y privado Con el objetivo de preservar la biodiversidad del país La cartera de Estado indica que impulsar el aviturismo en el país Es parte de las estrategias para posicionar a Ecuador como un destino verde líder del mundo Que muestra un compromiso con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad del país Acciones que le han otorgado reconocimientos como los World Travel Awards Catalogados como los premios Oscar del Turismo por cuatro años consecutivos Ecuador ofrece al mundo un país diverso que muestra la belleza de la naturaleza en un solo lugar Convirtiéndolo en uno de los mejores países para la observación de aves Y el disfrute de recorridos por paisajes únicos que hacen de este país una experiencia enriquecedora Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Aquí hacemos una nueva pausa pero quédese con nosotros Ya regresamos con las noticias internacionales Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer Somos un grupo de personas que apostamos a hacer conocer las maravillas que tiene Morona Santiago Me he dado cuenta que la provincia de Morona Santiago es productora de cacao de altísima calidad Yo he ido mejorando poco a poco, además de ser un licor muy sabroso, también tiene bondades medicinales El turista que está mayor informado es el que recibe cantidad de fotografías, mayor cantidad de videos Conoces gente, comes de maravilla y disfrutas de la compañía de las otras personas Yo no he recibido un curso de nadie a través del internet, me ha servido muchísimo para poder conocer los procesos Y no solamente que vendemos un chocolate, sino que vendemos identidad El producto es elaborado en Morona Santiago He venido haciendo siempre para la casa, para los amigos A través de conocer mi provincia, doy trabajo a mucha gente que es parte de la actividad turística Nos preocupamos por la vida, por la vegetación, por los animales dentro de esta zona que se llama Morona Santiago Con este emprendimiento espero dar a conocer, promocionar a Macas Morona Santiago Como una provincia productiva, elegente emprendedora Que busca el desarrollo de su ciudad y de su provincia Por eso es que yo en su hábitat mismo voy cultivando estos árboles Que tiene a más de la corteza de chuchuazo, del aguardiente Si no has probado el chuchuazo de María, quiere decir que no estabas en Morona Santiago Tu plan siempre es crecer, y el nuestro también Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por su sintonía Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional Imagina que objetos como sillas o pantunflas pudieran crecer por sí mismos como hongos Esto ya ocurre en el Museo de Micropia en Ámsterdam Gracias al diseño que crece Una iniciativa de ciencia y arte entre la Universidad de Utrecht Y el diseñador italiano Mauricio Montalti El objetivo es producir cultivando y no explotando los recursos no renovables como ahora El material principal es el micelio, los filamentos del champiñón ostra Puede usarse para fabricar todo tipo de cosas como jarrones u objetos que podemos poner en nuestras casas Pero también para construir nuestras casas, como material de construcción para hacer una vivienda Los hongos se recogen, se alimentan de desechos orgánicos y se van descomponiendo dentro de un molde con condiciones específicas de limpieza, temperatura y humedad Objetos como esta silla granulosa tardaron 20 días en formarse Incluso parte de estos zapatos fueron hechos con micelio Se están desarrollando unas pocas aplicaciones en términos de investigación Pero también aplicaciones reales Por ejemplo en sectores como diseño interior, más que en la industria automotriz Así que posiblemente pronto será parte de la vida diaria de todos El diseñador no descarta que un día esta sustancia vegetal sustituya a contaminantes como el plástico Y hasta la madera, el caucho o el papel Una calle de la capital de Ucrania literalmente voló por los aires Una tubería subterránea de agua entró en erupción y desató un río de agua y barro en Kiev La explosión dejó un enorme cráter y dañó autos y casas Pero increíblemente no hubo heridos Los vecinos incrédulos salieron a la calle para ver lo que había sucedido Más allá de los daños materiales, solo fue un susto Japón puso en órbita el jueves un satélite Destinado a su red de geolocalización y a la de otros países Lo que sumará precisión al sistema GPS estadounidense El lanzamiento que se realizó a través del cohete H-2A estuvo bajo el control de la agencia espacial japonesa y del grupo industrial Mitsubishi Heavy Industries El satélite Michiviki 2 se separó del cohete 21 minutos más tarde y la operación fue considerada un éxito El nuevo satélite debe reunirse con otro del mismo sistema lanzado en 2010 Se prevé que otros dos artefactos se sumen a ambos a finales de año Esto permitirá a Japón contar a partir de 2018 y durante 15 años con un servicio de geolocalización Que complementará al GPS estadounidense Y permitirá mayor precisión en las grandes ciudades, donde a veces es deficiente Bienvenidos al primer rascacielos del mundo Un saludo con ascensores privados que permiten a los dueños llevar sus costosos autos hasta la sala de su apartamento Un lujo posible en la Torre Porsche en Miami con sus 60 pisos llenos de excentricidades Creo que la palabra lujo se usa a la ligera Quiero decir, todos se dicen lujosos Creo que esto en realidad es súper lujoso Tenemos servicios y comodidades que esperarías encontrar en un hotel Desde los spas hasta los gimnasios, el restaurante y el bar en el lobby Es un sistema sin efectivo, así que solo recorres el lugar y cargas las cosas a tu tarjeta Y así hemos creado una atmósfera tipo hotel aquí, en un edificio residencial La Design Porsche Tower fue diseñada por la firma Seeger Suárez y se inauguró hace solo dos meses Miami fue considerado el lugar ideal para probar esta loca idea que ahora están listos para llevar al mundo Estamos en parte fuera del mercado, en nuestro pequeño cosmos, en nuestra pequeña esfera Donde no nos afectan las subidas y bajadas del mercado Porque eso generalmente afecta a apartamentos en un rango de precio de 500 mil a un millón y medio de dólares, dos millones Nuestro apartamento más económico comienza en cinco millones y medio Y los clientes no faltan Las compras de apartamentos de lujo en Miami el año pasado Fueron dominadas por los canadienses, venezolanos y brasileños en ese orden Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su Noticiero Ciudadano Mi nombre es Luis Andrade, me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente día Hasta pronto Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz